Gracias, asambleísta. Tiene la palabra asambleísta Estela Acero. Gracias, compañera presidenta. Con un saludo a todos los colegas asambleístas, a los y las compañeras, compañeros de las organizaciones, de las comunidades que están pendientes de este debate. Gracias. Sin duda, esta ley, este proyecto de ley llamado la ley de semillas, es una más de las deudas de todos los gobiernos de turno con nosotros, con los pequeños agricultores, con aquellos que sembramos para darle de comer al 65% de la población ecuatoriana. Que pese a todas las carencias que hemos tenido, a la falta de agua, a la falta de tierras productivas, a la falta de asistencia técnica, a la falta de capacitación, a la falta de mercados, somos los que le hemos dado de comer todos estos años al pueblo ecuatoriano. Pero entre ellas, también, es la falta de semilla de calidad. De semilla de calidad, que nos permita una buena germinación, que nos permita una buena producción, y que nos permita poder vender más, para poder tener mejores y mejorar nuestras economías. Porque tampoco es menos cierto, y todos los que hacemos agricultura y los campesinos, sabemos y conocemos, de que sembramos, y muchas veces, no nos alcanza ni para comprar frutas para nuestros guaguas. No nos alcanza para comprar un par de zapatos para nuestros hijos, y no nos alcanza para tener los útiles de aseo que se necesita en casa. Es por eso, que en estos cuatro años, la Comisión de Soberanía Alimentaria, hemos trabajado leyes importantes, como la Ley de Recursos Vídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua, la Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, hoy en debate la Ley de Semillas, y también la Ley de Sanidad Agropecuaria. Con el único objetivo de mejorar las condiciones económicas de los sectores más olvidados que hemos sido los pequeños agricultores, los campesinos, los que estamos en el campo. Es así, colegas asambleístas, que esta ley, aparte de garantizar la Sevilla Nativa, la comercialización, el intercambio de nuestra semilla nativa, porque todos estamos conscientes de que la semilla nativa, durante cientos de años, nos ha mantenido, y para nosotros la semilla es la llave de la vida. Aparte de ello, estamos y hemos trabajado con enfoque en tener y en mejorar la calidad de la semilla. Por ahí, hemos escuchado que dicen que se va a permitir la semilla transgénica. Claramente la Constitución establece que el Ecuador es un país libre de semillas transgénicas, y ninguna segunda ley puede ir sobre la ley suprema. Otra de las cosas que hemos escuchado, nos han dicho que se prohíba la semilla híbrida. ¿Cómo vamos a prohibir los híbridos si entonces nos quedaríamos sin hortalizas? Compañeros y compañeras, tenemos que ser conscientes de que el pequeño agricultor requiere del apoyo y que en este escenario, si nosotros venimos a plantear de la necesidad de esta ley y de la aprobación de esta ley, es porque por décadas nos hemos sentido olvidados. Porque por décadas los que trabajamos la tierra no hemos tenido apoyo y es hora de que estas normativas marquen el antes y el después. Esperamos que las normativas que se aprueben acá en beneficio del pequeño agricultor, a futuro, en una década, media década, podamos estar hablando del gran paso que se ha dado y que se ha transformado al sector agrícola, al pequeño productor. Sin embargo, compañero ponente, compañero Mauricio Proaño, en la transitoria que compende a la eliminación de la copisa, yo creo que ahí se debe establecer un plazo de 60 días para una evaluación. Para una evaluación de la Autoridad Agraria Nacional de cómo fue el funcionamiento de la Copisa, Conferencia Plurinacional de la Soberanía Alimentaria, si lo hicieron con eficiencia, con eficacia, si cumplieron el rol que tenían que cumplir, si canalizaron de la forma correcta, porque tampoco vamos a permitir que haya entidades de engorde. Entonces, que se haga una evaluación con un plazo de 60 días como máximo y que la Autoridad Agraria Nacional decida la eliminación o la permanencia de la copisa. Compañeros y compañeras, nosotros como pequeños agricultores creemos que es fundamental que estos proyectos de ley se aprueben en este periodo. porque no hay pueblo desarrollado donde los campesinos, donde los indígenas siguen siendo pobres. No hay país desarrollado cuando los campesinos, los que trabajamos la tierra de sol a sol, no tenemos ni para comprar un kilo de carne. Entonces, sabiendo que todos conocemos y que todos estamos conscientes de que uno de los potenciales para el desarrollo económico de nuestros países es la agricultura, creemos y estamos seguros, los miembros de la Comisión de Soberanía Alimentaria, que vamos a tener el respaldo y el apoyo de todos los aquí presentes, porque no creo que un político llegue hasta estos espacios y hasta estos escenarios y no piense en los más pobres de su pueblo. Porque a todos los políticos les he escuchado decir que quieren el desarrollo de sus pueblos, que quieren acabar con la pobreza de sus pueblos. Y esta es una herramienta que va a dar paso a salir de la pobreza esos pueblos en donde estamos nosotros, los campesinos, trabajando para darles de comer a ustedes. Gracias, Presidenta.